Os quiero contar un story time, acabo de salir de la ducha, no voy en pelotas, o sea, no voy a traumatizar a nadie, ni a pagar psicólogos, lo siento, gracias. Bueno, eso, os voy a contar un story time porque me he dado cuenta que tengo muchos story times de cuando yo era pequeña con mis primos. Creo que me tengo que replantear el por qué mi abuela me decía cuando éramos pequeños que yo era la inventora de la pólvora. Yo siempre tenía pensado que es que me tenían un poquito de tirria porque yo era la mayor, entonces, ¿quién se llevaba la bronca? De todo, de todo, aunque muchas veces hiciesen ellos cosas malas, que aquí no era yo ni la santa, pero tampoco el diablo, pero yo siempre me llevaba la bronca. Siempre daba igual quien hiciese algo que yo había sido siempre la inventora y muchas veces no era así. Pero bueno, allá, hace muchos años, no quiero recordar cuántos, pero bueno, mis tíos se habían juntado porque, bueno, mi tío se había separado, se había juntado con la que a día de hoy es mi tía, y él tenía dos hijos y ella tenía dos hijas. Entonces, ¿qué pasa? Que nos juntábamos porque yo, mi madre trabajaba, mis padres estaban separados, yo siempre estaba en casa de alguien. Sí, he tenido una infancia así, he sido siempre el muñequito que está en todos sitios menos en su casa. Yo, sin hogar, no es para tanto, pero bueno, sí, que siempre estaba por ahí, ¿vale? Yo iba con mi abuela y entonces nos juntábamos ahí todos, etcétera, etcétera. Bueno, pues una de estas veces que ellos bebían en un adosado, pues estaban entre todos, ellos eran cuatro, tres niñas y un niño, y yo, la amenda, la mayor de todos, ¿vale? Nos juntamos un verano, estábamos ahí, nos quedábamos con la abuela de ellos, ¿vale? De la mujer de mi tío, y fue un día que mis tíos estaban trabajando y su abuela estaba al cuidado de nosotros, sí, pero claro, tú haces lo que quieres por casa. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo un momento que dijimos todos, qué hambre, tenemos ganas de merendar, vamos a merendar, vamos a ver qué hay. Claro, yo la mayor soy la que me tengo que encargar, digamos, un poquito de ellos, y era como, bueno, pues vamos a hacer esto, lo estoy pensando, me da ya la risa. Bueno, hubo un momento, claro, mis primos, yo con mis primos, yo soy la mayor, pero yo me llevo dos años con las dos más mayores, tres con el siguiente, y luego con la pequeña, es que la pequeña era muy pequeña, o sea, ¿qué tendría en ese momento? ¿Qué tendrías, Pauli, que igual estás viendo este vídeo? Bueno, era muy pequeña. Hubo un momento en el que, de repente, dijimos que teníamos hambre, quisimos merendar, y yo me acuerdo perfectamente que dijimos, este es nuestro momento, bocadillos de nocilla, pero no bocadillos, no, sándwiches, ahí. En plan, ¿os habéis hecho alguna vez sándwiches de estos de muchas capas? Vale, nosotros hicimos sándwiches de nocilla de tres pisos, tres pisos, y no un poquito de nocilla, no, ahí, cargados, ¿están los padres? No, pues a cargarlo de nocilla, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Eso era el Empire State, no eran sándwiches, era el Empire State. Total, que cargamos hasta arriba los sándwiches, y no se nos ocurre otra cosa mejor que hacer, que decir, oye, ¿y calentitos? ¿Calentitos así en el microondas? ¿Cómo estarán? Divinos, ya verás. Pues nada, cada uno con su sándwich, esperando su turno del microondas, pim, pam, oh, calentito, oh, qué rico. Venga, uy, otro, me apetece otro. Vale, ¿cuántos sándwiches nos podríamos comer? No lo sé. Alguien fue inteligente y miró ese pan de bimbo. No, ¿qué pasaba con ese pan bimbo? ¿Estaba malo? No, estaba muy bueno. Era pan normal. No, era pan de fibra. De fibra. Con 200 capas de nocilla, 200 capas de pan, porque eso eran muchos pisos. Os recuerdo que esto era el Empire State. Y calentito. ¿Sabéis cuántos niños terminaron cagándose encima en casa? Que nos faltaban baños en el adosado para poder ir a cagar. Que recuerdo perfectamente cuando llegaron mis tíos, que fue en plan de, ¿qué os pasa? Y nosotros nos cagábamos encima. No lo hagáis. O sea, es que me acuerdo y yo me muero. El otro día lo recordé. Y es que fue como de, por favor, volver a esos momentos. Sí, mirando qué tipo de pan te pones. Pero, qué bueno, por favor, nunca. No hagáis estas cosas, ¿eh? Estas lágrimas ahora son de risa. En su momento, el culo no decía lo mismo. Y bueno, eso, que me he dado cuenta de que tengo muchas anécdotas así con mis primos. Divertidas, digámoslas. Ya os contaré más. Que esta me he acordado yo ahora. Si os gusta, me lo decís. Me lo ponéis aquí abajo. Que no me desnuda, lo parece. Pero no. A que me quitan el vídeo por desnudez. ¿Por qué? Que si os gusta, que me lo digáis.